Este día, 20 de marzo, recordamos el nacimiento de Karen Steele. Nació el 20 de marzo de 1931. Falleció el 12 de mayo de 1988. Karen Steele fue una actriz y modelo estadounidense, con más de 60 papeles en cine y televisión. Sus papeles más famosos incluyen interpretar a Virginia en Marty, a Miss Lane en Wright Lutzen y a It Mahuron en el episodio de Star Trek Mutzwoman. El primer trabajo de actuación de Steele fue en el programa de radio Let George Do It. Posteriormente apareció en las películas The Clown, en un papel no acreditado de 1953, y Man Crazy, también de 1953, como Margie. Al año siguiente consiguió el papel de Millie Taro, en Tan Falso y Tan Justo, en la antología televisiva Estudio 57, pero un papel secundario en Marty, de 1955 fue su papel cinematográfico más destacado. Interpretó a Virginia y consiguió el papel, porque el director Delbert Mann la había confundido con una actriz de Nueva York, a quien él y el escritor Paddy Chajewski tenían la intención de interpretarla. En 1957 fue estrella invitada en el programa de televisión Maverick, como Molly Gleason, en el episodio Point Blank, junto a James Karner y Mike Connors. En 1958 interpretó el papel titular, en el episodio Madame Faro, de la NBC de Jefferson Tambor, otra serie occidental. Steele hizo dos apariciones especiales en la CBS Perry Mason, como Doris Stefanik en The Case of the Haunted Marido, de 1958, y como víctima de asesinato, Karina Whelan, en el caso de la fetiche fatal, de 1965. Apareció también como Maya Tiley en el episodio de 1961, Big Time Blues, en el drama de la ABC y de Warner Brothers, The Running Twenties. Anteriormente fue elegida para un papel de estrella invitada en otra serie de la ABC y Warner Bros. The Alaskans, protagonizada por Roger Moore. En el año de 1962, interpretó el papel de Dolly Lemoy en el episodio de Woman Trap, The Ride Height de la CBS, protagonizada por Clint Eastwood. Su personaje en Survival of the Fathers, un episodio de 1965 de Get Smart de la NBC, se llamaba Mary Jack Armstrong y se dice que es la gente enemiga femenina más fuerte del mundo. Esta es una referencia a Jack Armstrong, el héroe ficticio de Jack Armstrong en All American Boy, una serie de aventuras transmitida por radio de los años, de 1933 a 1951. También apareció en un episodio temprano de Star Trek, Mudswoman, de 1966. Como muchos actrices o actores, a medida que crecía, recurría a los comerciales de televisión para obtener ingresos. También se involucró en causas caritativas y en el servicio comunitario. Más tarde, se estableció en Golden Valley, Arizona y se casó con el Dr. Maurice Boyle Roland, un psiquiatra de la clínica de salud mental Mojave. Estuvieron casados hasta su muerte por cáncer a la edad de 56 años en el Kingman Regional Medical Center en Kingman, Arizona. Esto fue parte de la historia de la actriz y modelo estadounidense con más de 60 papeles en cine y televisión, Karen Steele, recordando este 20 de marzo. Parte de su vida, su trayectoria y su natalicio.